Estoy ready y el entrenamiento fue fuerte, pero yo quería hacer eso porque yo puedo hacer los metas con ese entrenamiento. Sabes que es el año olímpico, obviamente eso, pero también quiero representar a Puerto Rico en las competencias que ellos quieren llevarme y eso es un poquito diferente de Estados Unidos, es más como presión, pero está bien, es lo mismo y yo tengo que enfocarme en eso también y yo puedo disfrutar lo mismo, o sea, es como que cuando entro en agua es lo mismo. Gracias por apoyándome y empujándome a hacer los metas que yo puedo hacer.